de productos, y hoy les voy a contar de servicios, y servicios de biblioteca. Este es un trabajo, quisiera partir desde el origen, no soy historiadora, pero parto de donde nacimos, como programa, el BiblioRoy es un programa de la Vibam, destinado a contribuir a la inclusión digital y desarrollo de las comunidades locales de Chile, a través de las bibliotecas públicas e internet, para fomentar la participación y compartir sus culturas e identidades en redes sociales y virtuales. Por lo tanto, nuestros principales ejes de trabajo son en una biblioteca pública y también en internet. La mayoría de nuestros servicios están canalizados y son en las bibliotecas públicas, sin embargo, también hay un área de trabajo que es el e-learning, y por eso también tiene que ver con el tema de internet. Para nosotros como programa y en la institución que pertenecemos, comentar la participación y compartir las culturas es un tema fundamental.